¿Qué es lo que ha generado? Yo creo que a lo mejor la función, cuando se hace como se debe de hacer, puede incomodar a algunos. Oye, Auditor, por otro lado... Porque por otro lado hablo de que como que soy complaciente. Si fuera complaciente, entonces no sería tan incómodo. Bueno, yo lo que sí les puedo hablar es de la austeridad que aplicamos en la Auditoría Superior, que nos permitió con nuestras propias economías construir nuestras instalaciones. Leí también una nota en el sentido de que solo dos entidades habían cumplido con la ley de austeridad. No, déjenme decirles que la Auditoría Pública y la Auditoría Superior del Estado emitió su reglamento. Está publicado dentro del término del Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Y yo aplaudo la austeridad. Somos partícipes de la austeridad. Promovemos la austeridad. ¿Por qué? Porque sabemos que se puede hacer cada día más o menos. Y a los resultados materiales los recortamos. Ahí estamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!